¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Así! Seguimos en Bahía del Norte, impresionante acá, pasando la bomba, sensacional. Impresionante, ¿eh? Gracias, la verdad que la bahía está hermosa, así que no se la pierdan y bueno, a seguir sanando. A seguir sanando, ¿eh? ¡Hernandina! Impresionante, seguimos acá, pura samba, acá en los carnavales, impresionante. Mirá a las chicas acá. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Estás bien! Bien, te veo ahí disfrutando, ¿eh? ¡Muy divertido! ¡Qué lindo, qué lindo! A seguir bailando samba. Las chicas acá siguen bailando samba, impresionante. ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Feliz! Acá siguen disfrutando en los carnavales, esto está, que explota, que revienta. La gente toda disfrutando. ¡Re lindo! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Muy buenas noches! Feliz de estar acá, emocionadísima. Soy la Caleta Oliva, Santa Cruz. ¡Uy! ¡Es Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡No le hace frío! ¡No tenés frío hoy! ¡No! ¡Un calor bárbaro! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Qué bonito tus trajes, che! ¿Te lo hiciste vos? ¡No, no! ¡Pertenezco a la comparsa de San Fernando! ¡La comparsa de San Fernando! ¡Ahí estás en los trajecitos! ¡Sí! ¡Te queda hermoso! ¡Está divino! ¡Muchísimas gracias! Espero que todos estén disfrutando de este evento. ¡Muchas gracias! ¡Va a seguir tumbando, eh! ¡Hermoso! ¡Muchas gracias! ¡Esto es! ¡Cristi TV! ¡Impresionante! ¡De Bahía! ¡Desde acá! ¡De la Bahía! ¡De la Bahía! ¡De la Bahía! ¡Desde la Bahía acá bailando! ¡A pura zamba! ¡Impresionante! ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¡Muy bien! ¡Muy contento y muy feliz de participar con ustedes, eh! ¡Qué linda! ¡Qué linda la fiesta! ¡Muy lindo! ¡Mucha gente! ¡Muy contento estamos! ¡A seguir disfrutando! ¡Impresionante! ¡Estamos en Bahía del Norte! ¡Los camarales! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¡Buenas noches! ¡Bien! ¿Tu nombre? ¡Romina! ¿Disfrutando? ¡Disfrutando muchísimo al ritmo de Unión San Fernandina! ¡Unión San Fernandina! ¡Cuánta gente que vino! Sí, somos 350 integrantes, este es nuestro segundo año y es la primer escuela de zamba de la provincia de Buenos Aires. ¿Un día lo voy a ir a visitar? ¡Por favor! Tienen que venir porque es algo impresionante de ver y hasta no estar ahí no pueden vibrarlo de la misma forma. ¡Lo voy a ir a visitar, eh! ¡A seguir zambando! ¡Vamos a seguir zambando! ¡Vamos a seguir zambando! A ver si aprendo, a ver cómo es, a ver... ¡No, no, no! ¡No lo voy a agarrar! ¡No lo voy a agarrar! ¡No lo voy a agarrar! ¡A ver si me enseña otro, a ver! ¡Una chica, algún chico que me enseñe! ¡La verdad no caso una, eh! ¡Horrible lo mío, eh! ¡Para zamba! ¡Eso! ¡Mirá, mirá cómo bailan acá! ¡Vaya del Nordelto! ¡Impresionante, pura zamba! ¡Cómo zamba, eh! ¿Cómo? ¡Cómo zamba! ¡Cómo bailan! ¡Zambaamos muchísimo! ¡Practicamos durante todo el año! ¡En San Fernando! ¡La única escuela del Gran Buenos Aires de zamba! ¡La única escuela de zamba! ¡350 integrantes! ¡150 productores de vestuario! ¡Increíble! ¡Un compañero! ¡No sabés si yo me pongo la pluma esta! ¡¿Sabés que te dejo este hijo en su poro?! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá la gente! ¡No se rían, eh! ¡Por favor ahí la gente! ¡Una vergüenza! ¡Igual! ¡No practiqué! ¡Si practico un poco te digo que te dejo por ahí abajo! ¡Gracias, eh! ¡Gracias, Capón! ¡Seguimos, eh! ¡Acá en la bahía del Nordelta! ¡Bueno! ¡Me metí un plumazo, eh! ¡Mirá! ¡Mirá acá la señorita! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenas noches! ¡Bien! ¡Acá haciéndole la competencia ahí que pasó! ¡Le digo! ¡Te saco la pluma y lo mejor! ¡Pero olvidate! ¡Lo que pasa es que me tengo que ir a la escuela! ¡Sí! ¡Que venía a notarte! ¡Es genial! ¡Es una experiencia muy linda, la verdad! ¡Tengo que ir a aprender! ¡Gracias! ¡Sigue, chicas! ¡Esto sigue impresionante para que les te ve en estos momentos de acá las chicas! ¡Uy, como danza! ¡Me pegan con las plumas, ché! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Me encanta! ¡Ve cómo bailan, eh! ¡Hermoso! ¡Tu nombre! ¡Micaela! ¡Micaela! ¡Qué lindo cómo bailan! ¡La verdad me gustaría un día aprender! ¿Puedo aprender? ¡Obvio! ¡Todos se pueden sumar! ¡No! ¡Aunque sea de madera, no importa! ¡Tengo una posibilidad! ¡Todos tienen posibilidades acá! ¡Qué lindo! ¡Voy a venir un día! ¡Le voy a hacer la competencia al barro a este que viene acá atrás! ¡Sí! ¡Sacaré el jaque! ¡No, le lo saco! ¡Le voy a sacar todo! ¡Me lo voy a poner yo! ¡Dale! ¡Gracias, eh! ¡Gracias! ¡A este le hago la competencia! ¡Olvídate, eh! ¡No! ¡Le hago la competencia! ¿Cómo andás, máster? ¡Todo bien, bien! ¿Todo bien? ¡Sí! ¡Yo quiero usar uno de esos un día! ¡Dale, dale, dale! ¡Te esperamos! ¡Yo quiero que en realidad, viste! ¡Quiero llamar la atención! ¡Viste! ¡Que me da bola, pero no me da bola nada! ¡Dale, dale, dale! ¡Te miramos a la comparsa! ¡Lo bigote! ¡Ahí lo bigote, eh! ¡Vamos con lo bigote! ¡Ven ahí! ¡Sigue, sigue esto! ¡Es Bahía del Nordelta! ¡Pura fiesta! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Qué simpática acá! ¡Qué lindo, eh! ¡Cómo están bailando hoy, eh! ¡Muchas gracias! ¡Hermoso! ¡Sigan danzando, eh! ¡Buenísimo! ¡Gracias! ¡Qué felicidades! ¡Impresionante! ¡Vaya del Nordelta! ¡Ven a los chicos ahí, eh! ¡Bien ahí, máster! ¿Todo bien? ¡Todo excelente, gracias! ¡Te veo ahí disfrutando, eh! ¡Vamos con todo, eh! ¡Sigan ahí! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¡Bien, vos! ¡Te veo acá! ¡Muy contenta ahí! ¡Amarillo! ¡Muchas amaretas! ¡Sí, obvio! ¿De dónde sos? ¡De San Fernando! ¡Hace mucho bailar? ¡Sí, sí! ¡Hace más o menos! ¡Hace poquito empecé! ¡Te dejamos seguir danzando! ¡Ya después te veo más tarde! ¡Sigue la chica acá danzando! ¡Mirá! ¡Mirá qué belleza! ¡Mirá, mirá! ¡Hermosa! ¡Hola! ¡Te veo acá full, eh! ¡A full! ¡Vamos que hay el carnavali! ¡Es lo más lindo que hay! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Tiene un casco puesto, che! ¡Qué bueno, motoquero! ¡Che! ¡Le falta la moto, eh! ¡Me falta la moto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bueno, eh! ¡Los cascos, eh! ¡Me encanta! ¡Aparte! ¡Si te metes los cuernos! ¡Con esto lo que está! ¿Qué? ¿Cómo andas, Master? Bien. ¡Casado! ¡Casado! ¡Te veo ahí con los anteojos, la gafa! ¿Hay mucho sol, no? No, no. Lo que pasa es que soy motoquero. ¿Viste que los motoqueros usan anteojos? ¡Aguantes! ¡Vos Canrol! ¡Aguantes los motoqueros! ¡Aguantes! ¡Viene ahí! ¡Aguantes Unión San Fernandina! ¡Ahí un saludo a toda la gente de Unión San Fernandina! ¡De la comparsa impresionante, eh! ¡Mirá el motoquero, eh! ¡Eh! ¡La moto, eh! ¡De la moto! ¡Arranca! ¡Dale que arranca! ¡Eso! ¡Corta y dale! ¡La veo acá muy contenta bailando, danzando! ¡Sí! ¡Eso es genial! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué más lindo que hay! ¿Hace mucho bailar? ¡Eh! Bailo bastante, ocho años más o menos. ¡Ocho años! ¡Pero el año pasado me dediqué a hacer esto y me encanta! ¡Qué lindo! ¡La verdad impresionante! ¡Te felicito, eh! ¡Siguen danzando acá! ¡Eh! ¡Lindo! ¡Qué lindo que se pone esto! ¡Vara! ¡CrisTV! ¡Impresionante! ¡Vaya del Nordelta! ¿Estamos? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Bien! ¡Te veo acá bailando full, eh! ¡Sí! Olvídate! ¡Mirá, mirá cómo se te escapa! ¡Mirá, mirá! ¡Se escapa! ¡Le decía! ¡Seguimos, seguimos desde la Bahía del Nordelta! ¡Impresionante! ¡Apura! ¡Samba acá bailando! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Oriana! ¡Pero qué bonita, che! ¡Estás bailando full! ¡Un poquito! ¿Te gusta? ¿Estás disfrutando? ¡Me encanta! ¡Qué lindo! ¿Hace mucho bailar? ¡Y este es el segundo año! ¿De dónde son? ¡De San Fernando! ¡De San Fernando! ¡Están todas las chicas de San Fernando! ¡Están en la comparsa, eh! ¡Todas de San Fernando! ¡Somos Unión San Fernandina! ¡Nuestra director Néstor Torcha! ¡Y bueno, gracias a él todo esto! ¡Impresionante! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Siguen bailando acá las chicas! ¡Qué lindo, eh! ¡Buenísimo! ¡Se tapó! ¡Impresionante! ¡Andan corriendo, eh! ¡Por la gente! ¡La gente le pide fotos! ¡Sí! ¡Está hermoso! ¡Qué lindo, eh! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! ¡Samara! ¡Samara! ¡Seguí bailando y disfrutando! ¡Después te ves y te hago una nota después! ¡Apul! ¡Seguimos acá! ¡Vaía del Nordelta! ¡A todo ritmo en la bahía del Nordelta! ¡Impresionante! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Mirá cómo bailan acá! ¡Impresionante! ¡Apul, eh! ¡Mirá, mirá! ¡Canta el gallo! ¡Vamos con todo, eh! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Vivir la fiesta! ¡Qué bueno ahí cómo mueve, eh! ¡Vamos! ¡A vuelta, Unión San Fernandina! ¡Qué bueno lo vivos! ¡Qué bueno lo vivos! ¡Eh! ¡Bien ahí! ¡El capo, capo acá los chicos, eh! ¡Bien, bien! ¡Otro Barba, eh! ¿Cómo andá? ¡Bien! 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 ¡Felicidades, eh! ¡Con todo! ¡Vimos acá en la bahía del Norte! ¡Puro carnaval, eh! ¿Cómo estás? ¡Bien, bien! ¿Su nombre? ¡Valeria! ¡Qué belleza! ¡Qué lindos trajes, hermosos! ¡Gracias! ¡Hace mucho en la escuela! ¡Sí! ¡El segundo año! ¡El segundo año! ¡El segundo año, la verdad! ¡Un lujo! ¡Impresionante! ¡Lo voy a ir a visitar, les decía! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Dale! ¡Cuando quieras, estás invitado! ¡Muchas gracias, eh! ¡Seguimos ahí! ¡Siguen danzando! ¡Una morocha! ¡Hola! ¿Qué tal, morocha? ¿Cómo le va? ¡Hola, buenas noches! ¿De dónde es usted? ¡De Río de Janeiro! ¡De Río de Janeiro, en Buenos Aires! ¡Sí! ¡Muchos años ya! ¡Bailando acá! ¡Hermoso! ¡Muchas gracias! ¿Hace cuántos años? ¿Qué me sigo acá? ¡Bailando acá en la escuela! ¡Hace 32! ¡Hace 32 años! ¡Eh! ¡Un montón! ¡Me baila! ¡De chiquita! ¡Bueno! ¡Y sigo bailando, eh! ¡A ver cómo mueve! ¡Mueva! ¡Eso! 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 ¡Pura samba acá de la Bahía! ¡Impresionante, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bailando, eh! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡No paran! ¡No paramos! ¡Y no vamos a parar, eh! ¡Qué lindo! ¡Yo me voy a enganchar más allá! ¡Me parece! ¡Ya me estás convenciendo! ¡Dale, dale! ¡Este año voy a la escuela! ¡Por supuesto! ¡Vas a bailar con los otros! ¿Vos me vas a enseñar a la escuela? ¡Sí! ¡Tengo que enseñar! ¡Mirá este cómo baila! ¡Mirá este cómo baila! ¡Mirá este! ¡Mirá! 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 ¡Oh! ¡Es tu momento! ¡Es el mejor momento! ¡Es flota, eh! ¡No! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Van a la vuelta y todo! ¡Viste! ¡Verdad! ¡Viste! ¡Verdad! ¡Algo hacemos! Pero… ¿Sabes qué? Lo que pasa es que yo necesito eso. ¡Yo me saco todo! ¡Verdad! ¡Igual les hago las competencias! ¡A ver! ¡Verdad! 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 Aprende, pibe, mirá, mirá ¿Viste? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Mirá ¿Viste? Sacó un pollo mío ¿Cómo te dice? Este es lo bueno, ¿sabés los años que tiene? Este es tu brazo, eh A ver, a ver, a ver Practicamos todo el año junto acá a mis compañeros Este no, este no tira ni para atrás Este, este es el que baila bien A ver, mostrale, mostrale Mostrale, mostrale, mostrale un poco A ver, mueva Impresionante, qué buena que está la fiesta Mirá, mirá cómo baila, mirá Un genio, la verdad impresionante Muy, muy, recopado a todos Gracias Felicidades, eh Aquellos no saben bailar, no digan nada Acá, acá, como todos los reportes Nosotros y la reina está atrás mía Todos los que pasaron no saben nada Obvio, a full, seguimos la fiesta Qué linda, divina, hola Hola ¿Cómo estás? ¿Bien? A full, eh Y, sí Me veo contenta, está disfrutando mucho Sí, la verdad que disfruto mucho esto Ah, y la gente le hace palmas acá para que bailen las chicas Palmas, palmas, palmas Es como estar en Brasil, en Argentina, esto, eh Impresionante ¿Cómo estás? ¿Todo bien, most? Sí, cómo están en Brasil, acá en Argentina A full, viste, en el gualeo de Churri, o todo junto acá Todo junto, eh El Mercosur, todo mete Todo, 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 suena norte, suena sur, todo, todo Flota, eh Flota, todo, su nombre Extraño de Carrabal, Germán Dale, Germán, metele con todo, eh Gracias, aquí ellos no saben bailar A todos les digo lo mismo, viste, pero Para todo lo mismo Para estirarte, ahorita igual le digo no saben Gracias, eh Nos vemos Hola, qué hermosa Gracias ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Micaela Te veo, Micaela, ahí Muy contenta, también Muy contenta, la verdad Esto es una energía Perdón, qué son estos cositos Que están acá, mirá Tienen como unos cositos La ceja, mirá Tomame acá, mirá Tienen que... Tienen unos stickers que nos ponen Para iluminar más la cara ¿Puedo poner para iluminar, para las notas? Sí, sí, obvio Pero la mujer no se va a tirar encima, ¿no? Porque va a aparecer como que tengo, viste Los focos, ¿no? No, 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 no No pasa nada Es que son pomponcitos, perdón A ver Pomponcitos ¿Para qué son los pompones? Y estamos disfrutados hoy de payasos De payasitos Yo no distingo nada Soy un desastre A ver, perdón Algo, bailame ahí para la gente, mirá Mirá qué bueno Y yo me engancho, mirá Que es un desastre Me tengo que poner los pompones De las plumas A ver, felicidades, chicos Impresionante Se van acá los chicos Siguen danzando, mirá qué lindo Impresionante Sigue, sigue la fiesta En Bahía del Nordeste acá Sigue bailando ¿Cómo le va? Seguimos bailando acá No paramos, no paramos Porque la verdad que está divino La noche está divina La gente preciosa Así que bueno, nada ¿Sabés que yo casi le robo ahí Las plumas Los que estaban ahí los muchachos? Le digo, vení a ver ¿Qué empezamos? No, a ver, yo le A los muchachos le quería sacar, viste Pero le digo, soy mejor que usted Y todo Le quería competir ya ¿Cómo vas a ver? No, no, no A ver, ¿cómo es? No, no, pero Soy muy malo para esto Tenés que venir a la escuela de Samba, entonces Voy a la escuela En la escuela de Samba Está en San Fernando Es unión San Fernandina Así que bueno, los esperamos A todos los que se quieran integrar Están invitados Voy a ir de una De una que estoy ahí El año que viene vengo Y les hago la competencia acá Eso que bailan ahí A los de mi bota Los motoqueros Hay bronca Lo vimos como motoquero entonces Hay bronca con los motoqueros Hay bronca Entonces voy a venir de cumbiero A competencia Ahí hay un problema Gracias Impresionante Seguimos en Cris Te ve acá ¿Cómo baila? Sigue bailando Sí, acá estamos Con el pleno carnaval La gente ¿Cómo las quiere la gente? Sí, fotos Todo el mundo fotos Nos dicen muchos piropos lindos ¿Cómo lo ves? El camarógrafo también para bailar Acá para Samba Sí, yo creo que sí Acá es todo para la familia El que tiene onda El que tiene alegría Pero por más que tengas cara de malo Puede No, le pintamos la cara Le pintamos la cara Le hacemos una sonrisa Impresionante Gracias Gracias Mirá, mirá Mirá Tiene como un pompón A ver, pará Mirá, mirá Un leoncito Mirá Qué lindo Mirá el leoncito Mirá cuando estoy con el leoncito Muy de las colitas Leoncito ¿Cómo estás? Bien Qué lindo Mirá el león Nunca había estado acá una leoncita Estoy de tigre Así que no podía faltar la leona La leona acá presente Sí, la verdad que sí Qué lindo traje La verdad es hermoso Sí, sí ¿Lo hiciste vos? No, no, no ¿Quién lo tiene? A ver, decime Es toda una organización La comparsa de San Fernando Unión San Fernandina Es todo un trabajo de todo el año Están las chicas que, o sea Organizan Las chicas que cosen Las chicas que diseñan O sea, los trajes que tenemos Así que la verdad Un verdadero Obvio Pero bueno La verdad que no hay que desmerecer El laburo de ellas Porque la verdad que es ¿Y las chicas que bailan La comparsa Todas tienen novio o no? No, no sé Yo soy sola, por ejemplo Así que Yo soy soltera la leoncita Mirá, acá la leoncita Está soltera Por ejemplo, soy sola Así que no sé La estado civil de las chicas Así que Pero bueno Imagínate que vienen Todos los hombres Y quieren saber, viste No, pero o sea O sea, tenemos alegría Tenemos espíritu caribeño Así que la alegría siempre Con fotos para todo el mundo Así que nada Bueno, y si vas a bailar Me voy, me voy con la leoncita Chau, vamos Vamos, me voy con la leoncita Chau, Ani Me voy a bailar Kalo Be Q rated Chau También voy a bailar Chau S clutch Chau 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 Kalo ¡Gracias!